vamos a jugar un poquito fortnite vamos a pasar la chill yo creo que el objetivo de ahorita va a ser ir a por el npc número 16 a ver vamos a ver dónde está npc 16 fortnite listo lutwin ok vamos a jugar una de chill vamos a calentar esos dedos ok venga un poco de armas perfecto ya nos están disparando del lado izquierdo tenemos bastante peña vamos con amplificación de pistola el de sobrecarga está chido pero lo prefiero por si nos encontráramos algo una pistola nos va a ayudar bastante en la parte superior de la izquierda ya no se están atacando vamos a ver vamos ahí están de avión o ese compa y está muerto no más no le han avisado 1 2 ah como soy malísimo en el doom pero ah como soy también malo en el fornite ay babosa me asustas burra uy venga papu y no me vengas a presumir que tienes ahí viene ahí viene ahí viene está aquí uy está en corto del lado derecho ya échale ya acaba por el amor de cristo ah mira nada más un scar ah dos scar es en serio justo ahora ok ok me la rifo así ingue su madre quienes están de este lado hay peña son dos acá está uno ese ah no ay wey 5 kills ok nada mal 5 kills creo que vamos bastante bien no no me siento tan desprotegido pero prefiero un poquito más ah mira vamos a echarnos los chescos vamos a bajar unos chescos 1 2 3 que más tenemos uy artillería de sorbo quiero el cañón de sorbo ah mira nada más ve tengo vida ya ilimitada prácticamente siempre y cuando no la desperdicie tengo un scar un rifle de asalto tengo una escopeta experta y un subfusil mecánico que más puedo pedir realmente con eso podemos hacer bastante 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 daño y nos la pellizcan de material andamos un poquito flojos ya casi 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 me quiero ir a ver al creador no mames que pendejada iba a ser después de 5 kills una muerte épica no que digo épica no 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 esto si me lleva para creador más pendejo del año en los SESLA vamos a continuar 5 kills nada mal creo que vamos bastante bien para hacer un directo de fornite en el cual ya tenía rato que no hacíamos de hecho ya tenía mucho que no hacíamos fornite generalmente siempre lo hacíamos con mon hay amigos extraño a mon y fíjense que no he hecho directos así tan largos por lo mismo porque si extraño a la mon como no tienen una idea el martillo ya no lo necesito realmente vamos bien y es un arma que si bien es cierto es de mucho daño pero no no me siento tan cómodo utilizándola vámonos vámonos de aquí Freddy porque si no papá hijo de sumada hay gente bueno podríamos ir digo a ver si nos echamos otra kill digo ya llevamos 5 mira vamos esos compas ya están muertos no más no le han avisado pero es que como pelean tanto o sea yo mis batallas duran segundos y los de estos es hora mira uno llega aquí y muerto y lo voy acá uno y muerto nada más no le han avisado bueno vamos a ocuparlo de todas maneras estamos muy cercanos llevo 7 kills hace mucho que no que no hacía una partida tan buena la verdad me gustó me está gustando esta partida me siento muy muy tranquilo muy cómodo tenemos mats bueno no 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 miento no tenemos casi nada de materiales tenemos 108 dedos ligeros ok no prefiero dedos ligeros la recarga si bien es cierto nos puede ayudar sobre todo splinteando o arrastrando pero vamos a recuperar un poco de materiales porque llevamos 7 encuentros de los cuales hemos salido ganadores pero oye vamos a ver si podemos hacer uno más venga ok 7 kills creo que no están en nada mal eh aquí ya se están disparando otra vez Freddy ay no se laggeó eso ese lag no sé si es mi consola no sé si es en internet pero ese salto me está costando como no tienen una idea eh en serio como no tienen una idea me me saca de quicio tan tan ve ese salto ese salto porque estamos contra uno contra uno es horrible no puedo ah mira aquí hay uno hola no 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 hagas esos saltos ahorita por favor por favor no no escopeta no me interesa creen que podramos si o sea si llegamos a la siguiente pero me dio madre a don ese no encuentro ningún vehículo ah papa ah no ma pero si caí paradito alguien me atacó pero mira voy a llegar a la zona antes de que me pase algo y ya empiezo a sacarlo desde ahí como what ¿a dónde vas wey 11 kills papá ah no 10 kills perdón oh chinga ahora resulta no mamis ay mi moto wey y no me bajó ni un solo pedazo de vida pero mi moto perdí mi moto ok ya perdí mi moto wey 10 kills bueno ahí la llevamos no son todas las que quiero tener pero perdí mi moto wey estoy bien enchilado porque perdí mi moto en serio acá alguien se está peleando pues vamos ¿no? ¿o qué? ¿quién dijo mello? ah si lo mató ah mira ya tengo moto run 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 ay hijo de tu madre ok no mames en serio no mames cuando si lo mató luego con ay ó